Somos una familia de fe. Desde hace ya unos 20 años, nuestra familia se acercó a Dios a través de la Iglesia Católica, a través de algunas congregaciones religiosas. Nosotros somos una familia que hemos sufrido bastante en otras circunstancias. Esta no es la primera, claro, esta ha sido una que nunca no lo esperábamos. Pero siempre mi padre nunca guardó rencor, nunca, nunca. Y ustedes saben todo lo que él sufrió después que mi abuelo fue presidente. Y a pesar de lo que pasó, lo que vivió, yo quiero que ustedes sepan que cuando él se graduó de la Universidad de Derecho, mi abuelo lo acababan de sacar de la preventiva. Y él fue y buscó a mi abuelo. Lo cogió y se lo llevó a su graduación y dio el discurso de graduación de esa promoción. Entonces nosotros hemos sabido perdonar y él, él era una persona que no guardaba rencor para nada, no guardaba rencor para nada. Y a veces en muchas circunstancias que había gente que uno conocía y que había cometido errores, había metido la pata. Él siempre decía, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Eso me marcó bastante. A mí, en lo personal, joven me costaba entender esa resiliencia, esa parcimonia, pero como familia nosotros hemos asumido nunca guardar rencor contra nadie. Que nos haya hecho daño porque así él lo hubiese querido y así era su vida. Fernando, sabemos que es muy pronto para hablar sobre las investigaciones en torno a este caso, pero le han dicho a las autoridades algo que conllevó a esta persona, como ustedes bien señalaban en un comunicado a la familia, que era alguien muy cercano a su padre. ¿Qué podría haber provocado esa muerte si hiciera este crimen tan atroz? ¿Qué le dirías que se iba a hacer? Mira, esa persona, sí, era una persona, yo conocía a esa persona de que nací. El padre de esa persona, cuando mi abuelo era presidente después de la Fuerza Aérea, o sea, era una persona muy conocida de mi familia, de mis abuelos. No sé qué le pasó por la cabeza. No sé. Mi padre, nada, nada. Es más, mi padre, circunstancialmente lo veía porque... Hasta, eran amigos hasta que ocurriera esto. O sea, eran de... Mi papá era una persona que quizá no tenía muchos amigos, pero yo puedo decir que de los pocos amigos, que en su vida, amigos personales, este señor era uno de ellos. ¿Había antecibido en un momento en que ocurrió? No sabría decirle, todavía no tenemos esos detalles de la investigación. Algo que ha sido cuestionado es el hecho de cómo se le permite a una persona, a pesar de ser allegado algún funcionario, entrar a una oficina estando armado. ¿No se pudieron percatar la seguridad de vigilar, la vigilancia del ministerio de esto? Mira, como te digo, hay hechos que nosotros todavía no manejamos. Yo sí te puedo decir que mi padre, que no le vea maldad a la gente. Yo mismo a veces le decía, yo recuerdo cuando él, a través de su función, apresaron a un coronel, el coronel Palabé, yo le dije, mira, ponte un seguridad. Ponte un seguridad, que aquí no se sabe con lo que tú estás bregando. Pero él era la persona más sencilla, más antiaparataje. Si era por el señor, ese hombre se iba a pie. Si estuviera cerca, por decirlo. Era una persona sin ningún tipo de aparataje. Y su despacho, era sí mismo, era un despacho. Estaba abierto el despacho completo. O sea, tú llegabas al despacho de él y la puerta estaba abierta. Él podía estar reunido con un agente y la puerta estaba abierta. Entonces, nosotros no entendemos lo que pasó. Porque era una persona a la cual lo visitaba recurrentemente. Eran amigos. Y nosotros insistimos en que no guardamos rencor. Que actúe. Que actúe conforme a las leyes, conforme a lo que establece el mandato en estos casos. Nosotros confiamos en la justicia y en la autoridad dominicana. Señores, gracias de verdad. Muchas gracias. Muestra de solidaridad. El afecto que hemos recibido en el momento más difícil de nuestra vida. La partida de tiempo de nuestro padre Orlando Jorge Mera. Ha sido muchas los mensajes, las llamadas. Y todos han resaltado que extraordinaria persona fue en vida quien lo entregó todo por su país. Todo, absolutamente todo. Hace alrededor de 11, 12 años, yo regresaba a estudiar de Brasil. Y le decía, ¿qué tú haces en la política? Ese momento pasaba por circunstancias difíciles, como mencionó el señor presidente. Y él me dice, yo he aprendido a servir el país. Y aún en momentos difíciles, ahí voy a estar. Y aún en los momentos más difíciles de su carrera política, siempre mostraba su sencillez, su optimismo. Y esas buenas vibras, que siempre demostraba su capacidad de resiliencia, su empatía. Y como mencionó también el señor presidente, esa capacidad inagotable de buscar consensos, aún en los momentos más difíciles. Yo a veces le decía, pero tú no te cansas. Tú no coges un pique un día. Y siempre con esa paciencia me decía, no, eso no es mi naturaleza. Nosotros queremos reiterarles a todos el agradecimiento a nuestra familia en este momento. Nosotros sabemos que nuestro padre pasó a un mejor lugar. Estaba, señor presidente, en el mejor momento de su vida. Porque estaba sirviendo desde un lugar que lo cogió como si hubiese nacido ahí. Estaba entregado en cuerpo y alma a su función pública. El padre Juan Pablo decía que ya no lo veía. Nosotros, sus familiares, tampoco lo veíamos, casi. Yo le escribía, vamos a cenar, vamos a comer. Me decía, estoy en el ministerio, o voy para el interior. Pero me lo decía con un entusiasmo que un hombre que yo lo veía que estaba viviendo el mejor momento de su vida. Hoy nos deja, pero su legado continúa. No solamente en su familia, que estamos aquí. Pero también en todos ustedes que son sus amigos. Los conocen de hace muchos años. Muchos de ustedes también batallaron con él en momentos muy difíciles. Estuvieron a su lado. Que están aquí presentes, muchos de ustedes. Y que ese legado de paz, de conciliación, de entrega, no importa las circunstancias. Esté presente en nuestro gobierno. Que él formó parte y fue parte también de su construcción. Eso es lo que él quisiera hoy día. Desde ayer cuando recibí la llamada de lo ocurrido, lo primero que dije fue, ¿qué haría papi en este momento? Y desde entonces, desde ayer hasta hoy, todo lo que me está pasando, cualquier circunstancia, lo primero que digo, ¿qué haría papi en este momento? Y en esta circunstancia, yo sé que su gran legado y lo que él diría es, sigan avanzando. Que eso es lo que él quisiera para el país. Y eso es lo que él también hubiera hecho en esta circunstancia. Muchas gracias a todos. Gracias por su solidaridad. Gracias, señor presidente, primera dama, vicepresidenta. Desde el primer momento, dándonos seguimiento como familia. Y vamos a llevar el legado de Orlando Jorge Mera en todo el país. Muchas gracias. Gracias.